Comienza la hora, la hora del ta-ta-taqueo, 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 el Terrible, el Concierto. Tío, estamos en victoria, papá. Suerte, 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 ¿Cómo? Viste. Te te pilles, te niż y caí, te pesas y qué pretendía. Tu jueieto que tú tenías. Adoraste toda la vida. Ya te caí caída. Te tumbé del paracaídas, te tumbé del paracaídas. Te cogí, te pillés, caías, te cogí, te pillés, caías. Que pensaste que pretendía. Tú jugueto que tú tenías. Adoraste toda la vida. Adoraste toda la vida. Ya te cogí caída, te tumbé de paracaídas, te tumbé de paracaídas Y decía que me quería, y decía que me quería Una falsa, pura mentira, una falsa, pura mentira Te tumbé de paracaídas, te tumbé de paracaídas ¡Ey, que es mi lista! Y esta es otra del compacto del volumen 10 Es victorioso, no hace perder la casa Le dice el dominó Es que los palacos tan duros y dejan mueras Esas reglas de nuevo nacen como tú querés Estos peoros, exitosos de ver Dejan sin ganar Pensaste en ganarme con un 2 y 1 Pero te salí hueco un doble 2 Creíte que llevaba la delantera Pero esa atlántica no funcionó La super pesada, hoy es que la carrera Salva Mamayra, Vichegurio, Lion, Bayonet y Bayonet Yo no sé si te lamentas Quisiste meterme cabra Y yo te salí general Tú querías jugar conmigo Pero yo te puse a pasar Oye, Luis Khalifa, El Diago Osorio Lo ando El Diago Osorio El Diago Osorio Quisiste meterme cabra Y yo te salí general Tú querías jugar conmigo Pero yo te puse a pasar Y si te meterme cabra Y si te meterme cabra Y yo te salí general Tú querías jugar conmigo Pero yo te puse a pasar Oye, ratón Salome, Brandon, Martínez Luisa, La Beba Mayer, Cantúa Oye, Greggie Y Angélica, Pedro Viene en el peluque Viene en el peluque Viene en el peluque Suelta que suelta Dice su Doble 1 Doble 2 Doble 3 Doble 3 Doble 3 Si pensaste que la mesa iba a estar sola Yo lo siento, yo lo siento Se acabó esta joda Doble 1 Doble 2 Doble 3 Doble 3 Si pensaste que la mesa iba a estar sola Yo lo siento, yo lo siento Se acabó esta joda Doble 1 Doble 2 Doble 3 Doble 3 Doble 4 Doble 5 Doble 6 Y si se cerró Perdiste Se acabó el juego Lo siento Quedaste con el doble 6 En mano Recoja Recoja Sáquenme Vámonos al diálogo Vámonos al diálogo Viene como viene Como viene Doble 1 Doble 2 Doble 3 Ey ¿Qué te pasó? Si pensaste que la mesa iba a estar sola Yo lo siento, yo lo siento Se acabó esta joda Doble 2 Doble 2 Doble 2 Doble 3 ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Si pensaste que la mesa iba a estar sola Yo lo siento, yo lo siento Se acabó esta joda Psicoclásico Psicoclásico Saludamos a Ivo Mike Boise Y Chucho Niñongo Saludamos a los Ampateri Willy Semei Vladimir Y el Culebra Rayistan El Super Eterno Hoy es Don Junior Y Chucky Poco Liso Paciencia Mi hermano Paciencia Dos manchas Mojeto Doble 1 Doble 2 Doble 3 ¿Qué pasó? Si pensaste que la mesa iba a estar sola Yo lo siento, yo lo siento Se acabó esta joda Doble 1 Doble 2 Doble tres, doble tres, doble tres, ¡ay! Sin pensar que en la mesa la vibra ya está sola El tenuble le suelta a otro petardo ¡Exclusivo! Que se pega Que se pega Que se pega Que se pega Con el DJ Flow ¡Oye, Kevin X! ¡Saludame al niño y el DJ Flow! ¡No, no, 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 no! Dia a volar conmigo Pero yo te pongo a pasar ¡Ah!